oración para pedir la infusión del espíritu santo 15 de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén jesús tú eres el señor de los cielos y de la tierra creemos que moriste en la cruz para redimirnos y liberarnos de todo pecado creemos que dios te ha resucitado y estás vivo para nunca más morir y que el padre eterno te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra yo te reconozco como mi señor y doblo mis rodillas ante ti y creo y estoy seguro que todo lo que pides al padre él te lo concede permítennos tomar tu nombre santo está sobre todo nombre y en tu nombre con tus méritos pedirle al padre que derrame abundantemente al espíritu santo espíritu de sabiduría e inteligencia espíritu de consejo y fortaleza espíritu de ciencia piedad y temor de dios padre santo en el nombre de jesús tu hijo el mesías el hijo en quien te complaces y a quien no le niegas nada míranos a nosotros que también somos tus hijos danos tu espíritu santo porque cristo nuestro dios y señor lo prometió nos ha dicho en el evangelio que tú eres un padre bueno y no negarías al espíritu santo a quien te lo pidiera padre somos indignos de tan gran regalo pero por tu misericordia danos una infusión de tu espíritu que nos transforme que nos haga criaturas nuevas en cristo jesús para tu gloria jesús sabemos que tú estás lleno de espíritu santo abre tu corazón y llena el nuestro con tu santo espíritu que nos santifique y nos transforme espíritu santo ven a cada uno de nosotros llénanos de ti inúndanos bañanos purificanos santificanos y transformanos ven y haz de nuestro corazón un templo vivo donde habites por siempre así sea